Y sí, la verdad que tenemos el agrado de estar en el estudio de Fede Lima, justamente, que nos recibe él esta vez, así que gracias por este ratito, porque Socio se está presentando. Hoy, miren, tengo en mano el lujo de tener este disco que llegó hoy, recién salito del horno. Sí, la verdad que sí, estamos re contentos por la llegada de este disco que vamos a presentar este 24 de marzo ahí en la sala del museo. La verdad que para nosotros, que somos fans de los discos, tener un CD físico a esta altura, en estos momentos de streaming, es un lujo que, gracias a Bizarro Récord, que nos ayudó a hacer esto, increíble. Increíble. Lo sabremos al final, ¿no? Lo dejo por acá. Porque la gente, además, lo puede adquirir, ¿a partir de cuándo ya? El lunes, en Palacio de la Música, ya va a estar en todos los palacios, creemos que va a estar, así que lo pueden ir a buscar. Lo sabremos al final. Tiene que ver también con que, bueno, en este mismo estudio fueron creados muchos de los temas, una cuestión de pandemia, que justamente había que esperar hasta el final para saber qué iba a pasar. Sí, la verdad que fue en este lugar que hicimos el disco, hicimos un montón de canciones, pero esta fue la cocina. Y el nombre alude a eso, ¿no? A la situación que vivíamos mientras hacíamos el disco, en la pandemia. Y, bueno, las interrogantes que te surgen en un momento así, tan atípico para nuestra vida. Y, bueno, de ahí salió el título, en esas charlitas que dejábamos de ensayar, tomábamos un café. Y, bueno, ahí en la charla uno dice, che, ¿cómo vamos a salir de todo esto, no? Y el bajista va y dice, y lo sabremos al final. Y, bueno, realmente dijimos, está, ese es el nombre del disco. Y quedó, fue como, fue lo que resumió mejor, digamos, toda la etapa que estábamos pasando. Esta, bueno, esta nueva etapa de eso, o sea, el último disco hacía un par de años que lo habían sacado, ¿no? O sea, este es el cuarto. Este es el cuarto de estudio. Habíamos sacado un material, ponerle, sí, en 2018, pero en realidad disco de estudio hace un montón, de 2015, sí, como siete años que no sacábamos. Y, bueno, pero igual es un disco diferente, ¿no? O sea, empezamos a componer grupalmente, con la banda, o sea, todos esos cambios llevó a que, bueno, se distanciaran los discos de estudio entre sí, pero, bueno, ahora ya estamos. Un camino el tuyo también interesante, porque, bueno, empezás ahora con esto de alguna manera, desde solista te fuiste a banda nuevamente, que eso es interesante, está muy bueno también. Sí, para mí fue un alivio, digamos, en algún sentido, porque antes yo tenía que traer todo el material, traía todas las canciones, los ensayamos con la banda, la banda tenía su momento ahí de meter cuchara, pero en un momento yo dije, vos, está buenísima la cuchara que meten, sigan por ese camino, traigan canciones que me parece que va a quedar mucho mejor y va a mejorar la banda, todo, y, bueno, y eso fue lo que pasó, a partir del 2019 empezamos ese camino y nos agarró la pandemia en el medio, así que, bueno, seguimos por ahí y la verdad que fue un cambio muy lindo. Ahora soy Fede Lima de nuevo, no soy el socio, eso está buenísimo. Nada, estoy muy contento, la verdad, estamos muy contentos por todo lo que pasó. También una pata muy importante en tu carrera es tu rol como productor, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lográs que se conjuguen ambos roles, tanto como músico, como artista y el productor? ¿Cómo conviven entre ellos? Conviven muy bien, realmente es una cosa que se fue dando con los años, yo empecé como ingeniero de sonido primero, grabé un montón de cosas y mezclé un montón de cosas y ahí un poquito, bueno, fui aprendiendo, viendo a otros productores trabajar conmigo como ingeniero, que era lo que necesitaba para ser un productor y ahí empecé como a trabajar y la verdad que tuve el encuentro con grandes artistas, con grandes discos, No te va a gustar, Maya Castro, Curopa, bueno, en este momento estoy muy contento porque estoy haciendo un disco de 235 que está buenísimo y nada, tengo algunos proyectos más, así que nada, conviven bien, la verdad que no le quitan tiempo al otro ahora, como que lo sé llevar. De verdad, ingresamos a un lugar que es el espacio tuyo, muy personal, que es tu estudio, que además, debo decir, la gente está muy prolijo, muy ordenadito, hay un montón de premios también, que eso también, tremendo orgullo, esos reconocimientos. Suerte. Los premios son una caricia al alma, me parece, y está bueno, tenemos 12 grafitis y tenemos un iris. Impresionante. Sí, la verdad que nos fue bien, todos los dicos, seguimos sacando material y por lo menos tiene repercusión, resuenan en la gente y, bueno, es un cariño que recibimos por todo ese trabajo. ¿Y qué es lo que va a estar pasando en la sala del museo? También un lugar precioso para presentarse, con una acústica muy buena. Nosotros nunca tocamos ahí con la banda, así que para nosotros es la primera vez ahí. Y, bueno, vamos a presentar el disco entero y vamos a hacer también como una especie de best of de las otras canciones de los otros discos. La idea es ir intercalándolas porque la gente todavía no conoce del todo el disco, salió hace muy poco, en diciembre, entonces ir mechándolos de a poco con el repertorio anterior. Vamos a tener invitados también, ¿no?, para cantar esas canciones. Va a estar el Amigos Puntones, va a estar Guillermina Moreira, va a estar el Chancho Bluys, que es un percusionista que llamamos para estar en el disco, una canción que tenía un tinte ahí medio tropical, que necesitamos una percusión de verdad, en serio, le llamamos al Chancho. Y después va a estar Gonzalo Cipitría, que es ex-Boomerang, que va a estar presentándose con su proyecto solista que se llama CELP, que se llama ¿Cómo en las películas? Él va a abrir el show y también va a estar con nosotros en el escenario. ¿Y vos sos de escuchar todo el tiempo música? Estás como en esa... es tu ejercicio. Sí, es mi ejercicio y me levanto, arranco y ponerle cuatro o cinco discos por día, escucho. O sea, es algo que está de fondo, ¿no? No es que estoy sentado escuchando eso así, pero bueno, es algo que yo necesito como para sobrellevar el día, es como una rutina que tengo. Sí, parte de mi vida. Los discos son como lo que me mueven, digamos, me llevaron los discos a tener una carrera musical, una carrera de productor, una carrera de ingeniero. Ese misterio de poder encerrar en algo físico o en este momento un streaming, un sonido, que para mí es algo mágico, me llevó como a tener todo esto, ¿no? A hacer todo esto. Así que bueno, yo los quiero invitar a todos este 24 de marzo a las 21 horas en la sala del museo. Las entradas están en red tickets a la venta hace tiempo ya, así que bueno, son todos bienvenidos. Y me falta una pregunta que te quiero hacer. ¿Te escuchás a vos mismo? No, muy poco. Bueno, hoy lo escuché al disco porque llegó. Claro. Y está, claro. Y además el sonido es diferente al del streaming. Cuando uno pasa esas... Las canciones al streaming tienen un proceso de sonido que altera un poquito la mezcla, se degrada un poco el sonido, no es lo mismo que la calidad que tiene un CD. Entonces bueno, estaba escuchándolo como para poder reescuchar ese sonido de nuevo, el que salió de la computadora cuando lo mezclamos, ¿no? Entonces bueno, lo escuché de nuevo hoy. Pero no soy de escuchar mucho mis discos. ¿Y hoy qué se sintió? ¿Te gustó? Ah, me encantó. Me encantó. Además se pasa rapidísimo. Lo escuché como dos veces seguidas así, disfruté mientras lavaba la cocina ahí. Fue buenísimo. Bueno, Fede, gracias por abrirnos la puerta en este espacio tan personal. Y bueno, invitar a la gente. Primero que se compren el disco, porque esto ya lo pueden hacer a partir del lunes. Y después, o ya mismo ahora, que entren y se busquen las entradas. Sí, ahí en Red Tickets. Y nada, si los quieren invitar a todos, la verdad que va a estar buenazo. Yo lo venimos preparando hace tiempo y le tenemos muchas ganas a este disco. Como te decía, es algo grupal. Entonces las ganas son diferentes. Así que nada, son todos bienvenidos a la Sala del Museo. Muy bien. Ahí estaremos entonces acompañando a Socio en la Sala del Museo. Gracias. Gracias.